¡Hola amigos! Aquí estamos, el reportero más guisachero de Alcazo, para prepararos de nuevo una receta, como siempre, una de los chupetes. No más, sin contaros, tampoco me quiero enrollar ni irme por ahí por pertenera, pero sí que quería deciros... Bueno, vamos adelante, amigos. Hoy vamos a preparar una receta para mí, de las verduras o vegetales más completos y de sabor más extraordinarios que hay. La Alcazoca. ¿Vale? Diurética, con un montón morido de propiedades, laxante, mucha fibra, podríamos hablar infinidad de cosas, ¿vale? De las alcachopas. Pero bueno, hoy vamos a preparar unas alcachopas, con gampones, amigos. Así que, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Las alcachofas, harina, ajos, gampones y huevos. Así que, sencilla, pero muy rica. Así que, lo primero que haremos será limpiar las alcachofas y ahora veremos cómo se limpian. Aquí tenemos la alcachofa. Mirad, lo primero que tiene que tener la alcachofa es que no esté mohecida ni negra. Que esté preta, ¿vale? Que tenga peso. Y sobre todo, estas, que ahora es temporada y empiezan a venir, aunque este año han venido un poco tarde, de la parte de Tundela, famosas. Mirad, hay alcachofas, mirad, hay alcachofas que se cierran alante como en punta. Estas abren, mirad, pretas y hacen un gollo ahí en el centro. Extraordinarias. Vamos a limpiar un alcachofa. Cortamos por ahí. Cortamos como un centímetro por ahí estas partes que son duras. Si quisiéramos hacer las alcachofas, ahora mismo ya le quitaríamos pupul hasta que blanquee la parte de abajo, que las veamos blanquear a funcionar. Pero, como yo las voy a hacer con todas las hojas, con el fin de que luego se queden más verdes. Ya veréis el truco. Porque hay a veces que para que no se nos lo juzguen se le echa limón. Pero eso le cambia un poco el sabor. No, lo vamos a hacer enteras y después de cocidas las limpiaremos. En vez de hacerlo antes. ¿Vale? Bueno amigos, como aprovechamos todo, esta parte del tallo que hemos cortado, se pega hasta el corazón. ¿Vale? Cuidado, porque es todo amarga como la hiel, si no lo peláis bien. ¿Vale? Pero le vamos a quitar toda esta parte. Ahí. Y dejaremos el rabito. ¿Vale? Se puede aprovechar. Muy ricas. Con estas hojas que quedan, las podemos cocer. Vamos a conseguir. Con ese agua que queda, muy diurética. Para perder peso, para limpiar el riñón, el hígado. Eso sí. La podemos tener dos días. ¿Por qué? Porque enseguida se osiga, ¿vale? Y se pone mango. Pero durante dos días, si nos proveemos ese agua con dos gotitas de aceite. Si somos capaces de beberlo, además, no está muy malo. Nos va a limpiar, por la mañana nos levantamos y nos va a hacer una limpieza muy buena. Las hemos colocado en una cacerola, mirad. La mitad de agua, la mitad de agua, le ponemos al agua una poquita sal. Y las pondremos a cocer, las taparemos, las pondremos a cocer 25 o 30 minutos. Depende de las alcachofas, lo que os digo. Hay algunas alcachofas, ¿vale? Que son más duras, las que se cierran en la punta, suele ser más duras. La que abre, ¿vale? Es más cierta. Pero bueno, luego cuando están, pinchamos en la parte de abajo de la base de lo que es el corazón de la alcachofa y cuando entre bien la punta del cuchillo, las tendremos cocidas. Ya lo vemos. Al lío. Mientras están terminando de cocerse las alcachofas, hemos pelado los amores, hemos reservado las cabezas. Y les vamos a poner un poco de agua. Ahí nos las vamos a cubrir un poco y las pondremos a cocer. Para aprovechar todo ese jugo. 20 minutos y cocidas las alcachofas. La punta de un cuchillo. En la parte del corazón. Pincháis y cuando entre bien, como si fuera una patata. Cocidas. Las vamos a poner. Boca abajo. En un plato para que escurran bien el agua. Ahí. Que escurran. Vamos a machacar bien. Esas cabezas. Que suelten todo el jugo. Las tendremos 5 minutos. Las vamos a tener más. Amigos. Tenemos las alcachofas cocidas. Lo que queremos es llegar a lo más tierno de la alcachofa. ¿Vale? Que es el corazón. Le quitamos unas cuantas capas. ¿Vale? Ya empieza a blanquear. Mirad. Mirad ya como blanquea. Ahí nos quedamos. La cogemos. Por medio. Y luego. Por medio otra vez. Mirad el corazón. Aquí la tenemos. En un papel absorbente. Las vamos reservando. Las hojas. Las podemos aprovechar. Esto es como un esnate. Como pipas. ¿Vale? La alcachofa. La parte está más carrosa. Está tierna. Y está deliciosa. Al que le gusta el sabor. Al que no le gusta el sabor. Dirá. Pues no está. Pero. Están deliciosas. No las tiréis. Las limpiáis. Y luego. Las aprovecháis. La podéis comer. Mucha fibra. Muchísima. Amigos. En una sartén. Hemos puesto un poco de aceite. Vamos a laminar. Unos ajos. Que se hagan un poco. Y aquí. Vamos a hacer. Esos jambones. Ahí. Pondremos los ajos. Que se doren un poquito. Y después. Le damos. Los jambones. Y los reservaremos. Tenemos los ajos un poco hechos. No mucho. ¿Vale? Porque si no. El ajo amarga. Y ponemos. Esas colas de jambones. Que se vayan. Haciendo un poquito. Un poco de sal. Y ahí. Las iremos dejando. Que se vayan. Haciendo. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Las tendremos. Vamos a batir. Un par de huevos. Pasaremos. Esos corazones de la alcachofa. Por harina y huevo. Y los iremos viendo. Esos corazones de la alcachofa. Mirad. Los hemos rehogado ahí. En harina. Los pasamos por harina. Al huevo. Ahí. Los rehogamos bien. En el huevo. Eso es. Bien mojaditos. El huevo. Y en una sartén. Que tendremos con aceite caliente. Las vamos. Sofriendo. Como están cocidas ya. Lo que queremos. Que se dore un poco el huevo. Y será suficiente. Mirad. Que rápido. Cuanto huevo. ¿Vale? Se duela un poquito. En un pastel absorbente. Las vamos colocando. Y nos queda rematarlo. Mirad. Que pinta tiene ya. Ese plato. Y nos queda rematarlo. En una sartén. Hemos puesto. Tres cucharadas. O cuatro de. De aceite. Vamos a hacer. Otros ajitos. Ahí. Ahí. Bueno. Le damos esos ajos. Ya. Y vamos a poner. Una cucharada. De harina. Y la tostaremos un poco. Para que no sepa. A crudo. Bueno. Un par de minutos. Y hemos tostado. Un poco esa harina. Mirad. Esa cremita que queda. Miremos. De ese caldo. Donde cocimos las cabezas. Le vamos añadiendo. Poco a poco. Ahí. Caldito. Mirad que crema nos está quedando. Le vamos a poner. Una poquita sal. Ahí. Queremos una. Que nos quede. No muy espeso. Sino. Que nos quede una cremilla. Muy tierna. Y dejar de mover. Ya la tenemos. Y ahora colocamos. Ahí. Los corazones de alcachofa. Las tenemos ahí. Las hemos relojado. Un minuto. Y le vamos a poner. Ese jugo. Que han soltado. Los jabones. Por encima. Y esos jabones. Y esos jabones. Por ahí. Vamos a colocar. Y le daremos otro minuto. Que se mezclen los sabores. Amigos. Plato. Rematado. Al que le gustan las alcachofas. Un manjar. De vuelta. Para mí. Una de las mejores verduras. Que hay. De sabor. De propiedades. Y esto es de. O aseguro. Están. Buenísimas. Como siempre os digo. Si os han gustado. Y si me queréis ver. Y seguir. Mi estela. Suscribiros amigos. Os espero. En la próxima receta. Y. Si queréis unas buenas alcachofas. Os espero. En la tienda de Alcampo.